Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grande eres mi Dios en esta noche en que tu amor se derrama sobre mí. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es tu bondad. Grande es tu majestad. Te pido que en esta noche me permitan descansar en tu regazo, para que nada me atormente y pueda descansar en el sueño reparador que tú me vas a regalar. Quiero ser anunciante incansable de una vida mejor, de un modo distinto de ser y estar en este mundo que vivimos. Bendito seas porque te has quedado en mi corazón y has restaurado mi ánimo para que yo sea un luchador. Te quiero pedir que me protejas en la noche y me hagas sentir tu amor, para no tener miedo nunca de nada. Dios de amor, confórtame y lléname el corazón de esperanza, de fe, de amor. Que pueda descubrir las maravillas que haces en mí cuando abro el corazón a tu acción. Gracias por la libertad que me das, porque me has creado para ser plenamente libre y feliz. Quiero depender solo de ti, quiero tomar decisiones que me liberen y me lleven a ser feliz. Quiero dejar a un lado todo aquello que me mantiene atado, todo lo que no me permite ir hacia adelante. Necesito de ti, fuente inagotable de la luz. Necesito claridad para que mis caminos sean recorridos, pisando tierra firme y no vacilen mis pasos. Te pido, mi Dios, que infundas en mí tu bendita luz, para poder tomar decisiones correctas en medio de las dificultades y así poder hacer tu voluntad en mi vida. Quiero pedirte que sanes todas las enfermedades espirituales que traigo desde mi infancia y que no he podido sanar. Y también las físicas que me doblegan y no me dejan seguir adelante. Confío en que me cuidarás mientras duermo y actuarás en mi corazón para sanar todas las heridas que hay en mi ser y que a veces no me dejan vivir a plenitud. No permitas que el rencor ciegue mi corazón y obstaculice el camino del perdón. Te ofrezco a las personas que me han causado algún dolor en mi corazón para que les muestres el camino de la salvación y de la paz. Dame valentía para seguir viviendo con ganas de salir adelante. con ganas de ser un vencedor y de atender tu llamado a la felicidad plena, esa que viene de ti. Es por ello que te suplico por tu infinita misericordia me perdones mi Dios. Te pido que toques mi corazón para que pueda estar en paz y todo esto que sienta se calme. Gracias porque me has llamado por mi nombre y me muestras cuán grande es tu amor por mí. Porque trasciendes en el fondo de mi ser sanando mis heridas más profundas. me concedes la libertad para sentirme feliz y afortunado de tenerte en mi corazón. Acompáñame a descansar en esta noche y hazme reposar en un abrazo protector que me proteja de todas las acechanzas del malito. Gracias por el bello atardecer con el que culminaste esta jornada. Sé que me das este descanso para reparar mis fuerzas para que siga dando la batalla en tu nombre. Elevo mi humilde oración para darte las gracias porque este día fue guiado por tu diestra. Por ello puedo dormir en tu amparo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video